Tres periodistas de la AFP llegaron el viernes a Francia junto a unas 200 personas procedentes de Wuhan. Los reporteros pasaron una semana en la ciudad china donde se registró el brote del nuevo coronavirus que ya deja más de 210 muertos. Es un sentimiento verdaderamente dividido. Evidentemente está la satisfacción, la oportunidad de regresar con buena salud y al mismo tiempo el remordimiento de no poder continuar al lado de las otras 11 millones de personas en Wuhan que viven una situación sanitaria muy complicada, muy difícil. Durante el vuelo de 12 horas, los comunicadores y los otros evacuados fueron sometidos a controles de temperatura y estuvieron acompañados por médicos, enfermeros y socorristas. A su llegada a una base militar en Istresa, al sureste de Francia, fueron trasladados a un centro vacacional en el que permanecerán confinados 14 días en observación. Pudimos atestiguar muchas cosas, el lado más triste y también el más valiente de este brote. Me siento triste de estar aquí ahora, tan lejos de lo que está pasando. Supongo que es un proceso y entiendo que como equipo hayamos tenido que irnos. Supongo que estoy feliz de que mi equipo y yo, todos estemos a salvo. Las autoridades francesas informaron que uno de los ciudadanos evacuados fue hospitalizado con síntomas del nuevo coronavirus y que será examinado. Es un poco extraño estar cubriendo una noticia como esa y luego tener que dejarlo, que tenemos que evacuar, que ya tal vez luego no había otra posibilidad de poder salir de esa ciudad. Y bueno, es un poco, no sé, hay muchos sentimientos mezclados en realidad. Desde su aparición a finales de diciembre, el nuevo coronavirus ha infectado a unas 10.000 personas en China y un centenar en una veintena de países. La ciudad de Wuhan está literalmente aislada del mundo desde el 23 de enero para tratar de contener la propagación de la epidemia. Varios países como Vietnam, Mongolia, Singapur, Israel, así como Guatemala y El Salvador decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China. Gracias por ver el video.